¡Tenemos gloria y la alabanza a ti, Jesús! ¡Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande! Yo sé, yo sé que yo puedo ser de pequeña estatura, pero no hay problema, no hay situación más grande que mi Dios. Y yo lo alabo, porque yo sé que Él es mi Dios, y mi Dios es grande. Yo quiero solo la batería. ¡Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande! Y mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. ¡Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande! ¡Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande! ¡Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande! ¿Por qué pararon? ¿Por qué pararon? ¿Por qué pararon? Y solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria. disfruta su presencia solo eres digno de exaltarle solo eres digno de alabarle solo eres digno de darle gloria Jesús Jesús you're women of God that are destined to change history son mujeres de Dios destinadas a cambiar la historia amen now please be seated and open your Bibles open your Bibles to wherever the Holy Spirit shows you prophetic women of God we're going to go to Judges chapter 5 as you're turning there let me give you the definition of this concept of tipping point it is the point at which something becomes irreversible and unstoppable es aquel momento donde algo se torna irreversible y es ya no se puede detener this occurs because momentum builds up esto ocurre cuando el momentum se empieza a acelerar y a formar often times slowly and quietly y muchas veces de manera despacito y de manera calladita until it reaches a point where it is impossible to go back to a previous state pero hasta que llega el punto donde a partir de allí es imposible regresar al estado anterior after this weekend y luego de este fin de semana it will be impossible for you to go back les va a hacer ustedes imposible regresar a lo mismo the door to the past will be closed la puerta al pasado queda cerrada and the door to your future will be open y la puerta a tu futuro queda abierta now we're going to talk about Deborah today vamos a hablar hoy acerca de Deborah because this was a woman who changed history in a critical moment porque esta fue una mujer que cambió la historia en un momento crítico the scripture is filled with people that changed history y la escritura está llena de personas que cambiaron la historia to Esther he said you are brought to the kingdom for such a time as this a Esther él le dijo te traje al reino para un momento preciso justo como este Mary the mother of Jesus a María la madre de Jesús said Lord be it unto me according to your word dijo ella sea a mí hecho según tu palabra and when she said that she changed history cuando ella dijo eso cambió la historia God didn't just save you so that you could be blessed y Dios no te salvó simplemente para que te quedes allí siendo bendecida God didn't just save you to save you from hell Dios no te salvó solamente para rescatarte del infierno He saved you so that you could be a world changer Él te salvó para que seas una que cambies el mundo He saved you so that you could battle for nations and generations te salvó para que batalles a favor de naciones y generaciones He saved you so that you would do the impossible things and make them possible Él te salvó para que hicieras aquellas cosas imposibles y las tornes en cosas posibles Some of you came here this weekend facing some impossible situations Algunas de ustedes llegaron este fin de semana enfrentándose a cosas imposibles How many have some impossible situations? ¿Cuántas están enfrentando situaciones imposibles? Just a few Solo un par de ustedes I heard the Lord say this Stop expecting what seems to be inevitable Para de esperar aquella cosa que parece ser inevitable Because the devil wants to tell you his outcome Porque el diablo quiere decirte cuál sería el fin según él But rather raise your face in expectation Pero más bien levanta tu cabeza y levanta tu expectativa And let the God of the impossible Y deja que el Dios de lo imposible Come in and shift things in your life Entre y cambie las cosas en tu vida And bring you to a new end Y que te traiga a un final conforme él He wants to make you the head and not the tail Él te quiere poner por cabeza y no cola He wants to make you above and not beneath Quiere que estés por encima, no por debajo He wants to get you ready to change the world Quiere prepararte para que cambies el mundo Listen, nations are in a tipping point moment Escuche, las naciones están en un punto de cambio crítico A week after the Lord spoke that to me Una semana después que el Señor me habló aquello Violence broke out all over the Middle East Se desató violencia por todo el Medio Oriente And here in America Every time you turned on your television Aquí en los Estados Unidos Siempre que prende la televisión You heard one of the news commentators Say Egypt is in a tipping point Dice alguno, Egipto está en un momento crítico Libya is in a tipping point Libya en momento crítico The Middle East is in a tipping point Todo el Oriente Medio en punto crítico Well, I want to say America is in a tipping point Y le digo, Estados Unidos, América está en un punto crítico Your nation may be in a tipping point right now Y la nación suya puede que también esté en un momento crítico Your life, your family, your business May be in a tipping point moment Su vida, su familia, su negocio Puede también estar en un momento crítico But God is saying that he is giving us victory In the tipping point Pero dice Dios que nos da la victoria En ese momento crítico Twelve is the number of government Doce es el número de gobierno And this is a year that we are going to see His kingdom come And his will be done As never before Y este será un año que hemos de ver su reino venir Y que se haga su voluntad como nunca antes On earth as it is in heaven En la tierra así como lo es en el cielo Say that with me Dígalo conmigo On earth as it is in heaven En la tierra así como es en el cielo On earth as it is in heaven En la tierra como es en el cielo On earth as it is in heaven This year of God's government coming Este año del gobierno de Dios que viene Releases us to a new place Of divine legislation Nos desata entrar a un lugar De legislar de manera divina That means we shifted in the heavens Eso significa que hubo un cambio en el cielo And then we shifted on earth Y entonces un cambio en la tierra This isn't a fairy tale Esto no es un cuento de hadas This is the authority God has given to us Esta es la autoridad que Dios nos ha dado In Matthew chapter 18 When Jesus said I will build my church En Mateo capítulo 18 Cuando dijo Jesús Voy a edificar mi iglesia He used a very specific word When he said church Él usó una palabra muy específica Cuando hablaba de la iglesia He used the word eclesia Usó la palabra eclesia Which was a word that they understood In the culture of that day Que era una palabra Que en el cultura de esos días Ellos entendían He didn't say I will build my building Él no dijo Voy a levantar mi edificio Although this building Is phenomenal Aunque ese edificio Está fenomenal Let's thank the Lord For this building Démosle gracia a Dios Por este edificio He didn't say I will build my congregation Of worshipers Ni dijo Voy a levantar Mi congregación De adoradores He used a very specific term Sino que usó Una palabra muy específica Eclesia Eclesia The called out ones Aquellos que han sido llamados Now how many here Have been called Out of darkness Into light ¿Cuántos acá han sido llamadas A salir de las tinieblas Y entrar a la luz? You are called out of the world Into the kingdom Of God's dear son Fueron llamadas A salir del mundo Al mundo Al reino Del hijo amado de Dios But when Jesus Used this word It meant a lot more Than that Pero cuando Jesús Emplea esta palabra Él quería decir Mucho más que solo eso Because you see Eclesia Was a Greek word Porque la palabra Eclesia Es una palabra griega And in Greece The Eclesia Was the Greek Senate Y Eclesia En Grecia En aquel tiempo Era el Senado Griego They were those That were called out From the general population Eran aquellos Que eran llamados A salir de entre Todo el montón De personas general To become the rulers And the legislators In the land Para convertirse ellos En los gobernantes Que tenían autoridad Sobre la tierra He said I want you to rule In the land Y dijo Él quiero que ustedes Dominen sobre la tierra So when Jesus said I will build my Eclesia Entonces cuando Jesús Dijo Voy a levantar mi Eclesia He was saying I'm going to build My body Of spiritual legislators Dijo Voy a levantar Un cuerpo De gobernantes Espirituales And the gates Of hell Will not prevail Against you Y las puertas Del ADE No prevalecerán Contra ellos Because I'm going To give you The power To bind And to loose Porque te daré El poder Para atar Y desatar I'm going to give you The power To forbid And to allow Te voy a dar El poder Para que prohíbas Y poder Para permitir And if it's Happening on earth You have the power To take authority Over it Y si aquello Estaba ocurriendo En la tierra Tienes autoridad Para tomar autoridad Sobre aquello Because I've set you In the land To legislate Porque te puse En la tierra Para que gobernaras I've set you In the land To bring Spiritual influence Te puse En la tierra Para que tengas Influencia espiritual Now When Rome Conquered Greece Ahora cuando Roma conquista A Grecia The Romans Also used This word Los romanos También usaban Esta palabra Jesus was born At the time Of the roman Government Jesús nace En el tiempo Donde estaba El gobierno romano But Rome Used the word A little differently Pero Roma Empleaba esa palabra De manera un poco Distinto In Rome The ecclesia Was a military term En Roma La palabra Ecclesia Era una palabra Militar They were those That were called out Of the general Military population Y eran aquellos Que eran llamados De salir Entre todo el grupo De personas De la milicia Militares And they formed A specialized Task force Y estas personas Formulaban un grupo Especializado Dentro del militar And their mission Was to go into All the newly Conquered territories Y su misión Era entrar A todos los territorios Que eran conquistados And transform That territory To look Just like Rome Y transformar Esos nuevos territorios Para que lucieran Igualito que Roma Build buildings That look like Rome Levantar edificios Que parecieran Los de Roma Estableceran Cultura That looks like Rome Establecieran Cultura Parecida A la de Roma Set up laws That look like Rome Y que instituyeran Leyes parecidas A las de Roma You see We are God's military task force Mire Nosotros somos Ese grupo Especializado Militar De Dios And he's Sending you out Into your land Y Dios Te envía A tu tierra He's sending you Out into Miami Te envía a Miami Or Honduras O a Honduras Or Colombia O a Colombia O a México And he's saying Your job Y dice Tu tarea Is to make your land Look like heaven Es que conviertas Tu tierra Para que luzcas Como el cielo On earth As it is in heaven En la tierra Como lo es en el cielo Come on On earth As it is in heaven Vamos En la tierra Como lo es en el cielo Make this earth Look like heaven Haz que esta tierra Luzca como el cielo If it's not happening In heaven Y si no está pasando En el cielo We've got authority Over it in the earth Entonces tenemos Autoridad Sobre aquello Aquí en la tierra We are God's Change agents Nosotros somos Los agentes De cambio de Dios We are God's Ambassadors Of transformation Somos nosotras Las embajadoras De cambio De transformación De Dios You are called To bring a shift Into your land Tienes llamada A traer un cambio En tu tierra Let me say this About America Déjeme decir esto Acerca de los Estados Unidos Our problem Is not an economic Problem Nuestro problema No es un problema Económico We are not In an economic Crisis No estamos En una crisis Económica We're not In a governmental Hope for our nation Is to have A spiritual Awakening In this land Y la única Esperanza Para nuestra nación Es que haya Un despertar Espiritual En esta tierra That's why God is trying To wake up His church Por eso Dios quiere Despertar A su iglesia So that we Can tip this Nation Into a greatness That God Has destined Para que empujemos Esta nación Para que entre La grandeza Que Dios Tiene preparado Para ella If we keep Battling On a natural Level We will not Even see Natural solutions No vamos A encontrar Ni tan siquiera Soluciones naturales But if we Battle on a Spiritual level If we open Up the heavens Si abrimos Los cielos Then the open Heaven Will result In an open Earth Entonces cielos Abiertos Es igual A tierra Abierta God wants To open The heavens And then Open the Earth Dios quiere Abrir los cielos Y entonces Abrir la Tierra As a matter Of fact I don't Believe we Can have An open Heaven Without it Truly Manifesting In an Open Earth Amen How many Are believing For change For your Nation The battle Is over Nations And generations And generations And we Are at That critical Moment In history When our Nation can Tip into Great Awakening Or it Can tip Into great Darkness And God Is not Looking at Who is our President God's Looking at His Ecclesia God's Looking at His Church And he's Saying What are you Going to Do about It And he's And he's Dice a You What are you What are you What are you What are you going to do